El especial comienza en la base de los Pau Patrol y estaban tomando una fotografía para que salga en una revista, por lo que el alcalde dice que también quiere una fotografía y vemos que por accidente se cae una pieza del meteorito, lo cual termina provocando que vuelva a conseguir poderes y que los comience a utilizar para fabricar un robot gigante. Harold utiliza el meteorito como una fuente de energía y vemos que tiene el poder para desaparecer los objetos, después comienza a decir que planea usar el invento para tener su propia ciudad y que se convertirá en alcalde para controlar a las personas, comenzamos a ver que está utilizando su invento para desaparecer los objetos y que se encuentra usándolos para construir su nueva ciudad, mientras que los Pau Patrol habían terminado con las fotografías y reciben varias llamadas para pedirles de su ayuda, por lo que Ryder decide hablarle a los Pau Patrol y vemos que ellos se reúnen en su base de operaciones para escuchar la misión, Ryder les comienza a contar que están siendo atacados nuevamente por el robot y que necesitan a los super cachorros para acabar con el problema, después los Pau Patrol suben a sus vehículos y vemos que se van en camino para completar la misión, nos vamos con los villanos y vemos que planeaban seguir utilizando el invento para conseguir más edificios, mientras que los Pau Patrol se encontraban en camino en busca de los villanos y le comienzan a decir que devuelva lo que se llevó, comenzamos a ver que se encuentra volando para poder escaparse y que los cachorros deciden cargarse para volverse más fuertes, después utilizan los poderes para detener al villano y desactivan los cohetes para que no pueda escaparse, pero de repente vemos que estaban por ser atacados y que se vuelven a cargar para conseguir evitarlo, por lo que toma la decisión de que se tiene que escapar y Marshall usa su mega salto para poder distraerlo, mientras que los cachorros aprovechan para utilizar los vehículos y logran llegar a tiempo para salvar a su amigo, comenzamos a ver que se encuentran peleando contra el invento de los villanos y que lo consiguen vencer con su trabajo en equipo, lo cual termina provocando que todo vuelva a la normalidad y que les comiencen a agradecer de haber salvado la ciudad, nos vamos con la reportera y estaba dando las noticias acerca de los nuevos postres, mientras que los cachorros se encontraban jugando con una máquina de burbujas y vemos que copycat regresa para reunirse con el alcalde, el gato comienza a decir que planea cerrar la ciudad para que no lleguen los cachorros y vemos que utiliza sus poderes para crear un domo gigante, después el alcalde dice que volvió el chico nuboso y vemos que se encargará de cuidar la única entrada, las personas se dan cuenta que se encontraban encerradas y se comunican con los Pau Patrol para pedirles de su ayuda, por lo que Ryder decide hablarle a los Pau Patrol y vemos que ellos se reúnen para escuchar la misión, Ryder les comienza a contar que apareció un domo gigante y que lo tienen que destruir para salvar a las personas, después los Pau Patrol suben a sus vehículos y vemos que se van en camino para completar la misión, nos vamos a la ciudad y vemos que el gato estaba utilizando los poderes para llevarse la comida, mientras que los Pau Patrol estaban usando los poderes para destruir la barrera y se logran dar cuenta que no la podían destruir, por lo que ellos dicen que deben encontrar la entrada y terminan siendo atacados por el poder de copycat, después utilizan los vehículos para buscar una entrada y vemos que decide encargarse para entrar por el agua, comenzamos a ver que se encuentra siguiéndolo para conseguir detenerlo y que se logran dar cuenta donde estaba la entrada, por lo que ellos aprovechan para volverse más fuertes y lo consiguen destruir con su trabajo en equipo, después todos festejan que completaron la misión y que los pudieron salvar de que estuvieran atrapados, nos vamos a la estética y vemos que el alcalde había llevado a los gatitos para que les dieran un baño, pero le terminan diciendo que se encontraban cerrados y que debe volver más tarde, mientras que su sobrino estaba buscando un meteorito para conseguir los poderes y se encuentra un pedazo dentro de una concha, después utiliza los poderes para crear su nuevo invento y vemos que usa la máquina para clonar a su tío, comenzamos a ver que está utilizando los clones para molestar a las personas y que se llevan la estética para bañar a sus gatitos, mientras que los Pau Patrol se encontraban jugando y reciben una llamada para pedirles de su ayuda, por lo que Ryder decide hablarle a los Pau Patrol y vemos que ellos se reúnen para escuchar la misión, Ryder les comienza a contar que el alcalde fue clonado y que lo tienen que detener para salvar a su amiga, después los Pau Patrol suben a sus vehículos y vemos que se van en camino para completar la misión, nos vamos a la ciudad y se logran dar cuenta que los pueden encontrar por el camino que dejaron, comenzamos a ver que se encuentran siguiéndolo para conseguir detenerlo y que estaban a punto de caer porque se quedaron sin camino, por lo que ellos dicen que deben salvar a su amiga y que se tienen que cargar para completar la misión, Marshall utiliza su vehículo para reunirse con su amiga y después da un gran salto para sacarla del edificio, mientras que los villanos estaban fuera de control y Rubble utiliza su poder para conseguir detenerlos, lo cual termina provocando que pierdan el meteorito y que ellos puedan aprovechar para salvar el edificio, Ryder comienza a decir que deben utilizar el invento y vemos que logran hacer que vuelva a la normalidad, después utiliza la aspiradora para buscar otro meteorito y dice que planea convertirse en el dueño de la luna, pero de repente vemos que estaba fuera de control y que se termina encontrando con uno de los meteoritos, por lo que toma la decisión que planea robarse el faro para construir un cohete y vemos que hace un invento para conseguir engañarlos, después aprovecha el momento para hacer su nuevo cohete y se comienza a ir en camino para llegar a la luna, mientras que los Pau Patrol estaban jugando en la base y reciben una llamada para pedirles de su ayuda, por lo que Ryder decide hablarle a los Pau Patrol y vemos que ellos se reúnen para escuchar la misión, Ryder les comienza a contar que hicieron un cohete espacial y que lo tienen que detener para salvar a su amigo, después los Pau Patrol suben a su nuevo vehículo y vemos que usan los poderes como una fuente de energía, mientras que el villano se encontraba en camino para llegar a la luna y Skye utiliza sus poderes para detener el cohete, por lo que Harold se da cuenta que estaba siendo atacado y vemos que por accidente termina cayendo en el océano, comenzamos a ver que están trabajando en equipo para recuperar el cohete y que logran llegar a tiempo para salvar a su amigo, por lo que todos festejan que completaron la misión y que consiguieron evitar que pasara algún accidente. Así termina el especial, no olviden suscribirse y dejar un me gusta y comenten que más películas les gustaría ver en el canal, los saludos de este vídeo son para los miembros del canal, no olviden comentar los que quieran salir en el próximo vídeo.